Bienvenidos al último Cofre Hextech de la temporada. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Riot para tener la carrera de obstáculos que quizás nadie pidió. El día de hoy nos encontramos con dos equipos. Por un lado los picantes de la sierra representados por Girald y Andrés y del otro lado el toletole sureño por Magui y Craffer. Quizás hoy alguien muera, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Vamos a comenzar con un volado. Recuerden chicos, águila o sol, aquí tengo la moneda. Ustedes no van a poder saber si es legal porque probablemente no se vea nada y no me importa. Así que Magui, Magui dice águila o sol en el aire, en el aire. Sí, ahí va. Águila. Cayó águila. ¿Cuál? Cayó águila, ahí está. Ah, es verdad. Escoges quién empieza. ¿Queremos empezar o queremos que empiecen ellos? Queremos que empiecen ellos. Increíble, empieza Los Picantes de la Sierra. Bueno, estamos listos entonces para la del Cierreis y arranca Girald con todo del grupo Los Picantes de la Sierra. Pasa primero por las arenas movedizas, lo hace de buena manera, se demora un poco, pateo ahí una cosa de la decoración. Va por los aros de la muerte, lo hace bien, agarra peluche, sigue, le disparan con de todo, le arrojan objetos contundentes, se mete en el gusano. Leno. Uy, la situación aquí en el gusano se ve apretada. Hace Andrés lo imposible para ayudar a que Girald pase, pero la verdad es que Girald no es muy bueno en el arte de gusanear. Aún así, son unos buenos minutos, buen tiempo, se levanta, lo tiene que ayudar, perfecto. Ahí lo toma, viene el segundo relevo, el carrito, la curva perfecta, la mortal. A esta le llaman la más difícil de todas. Ahí viene. Ay, 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 nos trabamos. Derecha, izquierda, no, no, para atrás. Ey, buen movimiento, este es el mortal invertido tercero, lo usaron en el quinto mundial de las... Él sí es rey, así de otra cosa. Vienen entonces casi llegando, ¿eh? Está demorado un poco, parece que es difícil llevar a Girald. Es un hombre complicado. La bajita. Ay, la más importante. Ay, ahí está, perfecto. Llegan al punto exacto. Ahí se atrabó un poquito. Ahí se... Ay, no le disparen al caster. Ahí se para un poquito. Vienen, corren. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Elongación perfecta. Llegan, cruzan la meta. Y ahora tenemos la dupla del Toletole sureño con May, que va a estar corriendo y Krafel, que se va a estar jugando después. Preparan la corbata de salida. May se prepara y ahora sí, se va a arrojar a las arenas movedizas. Lo hace de muy buena manera. Ya empiezan a llover cosas. Empiezan a dispararle todos. Caen los rayoncitos, se mete en el círculo de la muerte, pasa bien por el zigzag y ahora pasa el terreno de leno dentro del gusanito. Está pasando muy rápido, May, en este momento. Ay, se queda cuadrada justo en el medio del gusano. Está complicada la cosa. Viene, toma el primer peluche. Con ello se levanta, sale bien librada de la situación y ahora tiene que buscar el carrito. El carrito de la victoria. Lo último, el momento. Krafel carga a May en el carrito. Ahí empiezan. La primera curva, la más importante. La recorren de manera muy rápida. Casi tenemos un accidente, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el colector lesureño. Casi tiene un accidente, se está trabando un poco. Ay, 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 ay. Ahí viene entonces. Ahí viene entonces para la segunda, la rampa, el momento más decisivo. Se prepara entonces. Krafel la va a sacar hacia adelante, ¿eh? Cuidado y se cae. Es la primera decisión. Termina cayendo entonces. Sin ningún tipo de contratiempo. Los disparos que llueven le caen a todo el mundo. Ay, ay, ay. Y ahora, cerca de cruzar la meta. Primera curva, la vuelta. Y el colector lesureño. Llega. Bueno, ya veremos en cuánto tiempo. Chicos, con eso termina la carrera de Cofre Hextec que nadie pidió, pero definitivamente estamos muy encantados de tener en las oficinas de Reyes. Muchísimas gracias por recibirnos. Con un tiempo de un minuto 22, 69 después de ganar dos peluches, un minuto 16, con 69 segundos. Tenemos a Gerale Andrés. Y con un minuto, un segundo, 49 segundos, tenemos a... Maggie Krafler. Se me olvidó su apodo. Y con eso, muchísimas gracias. El último Cofre Hextec de la temporada. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!